¿Quieres decirlo? Decíelo. 30 segundos de catarsis. Mi nombre es Julia, soy profesora universitaria de gramática y lingüística en la universidad. Realmente lo que me molesta es la forma en que los alumnos vienen preparados para el ciclo universitario. Y la decadencia en la educación a punto tal que los alumnos no pueden a veces armar una oración con facilidad o expresarse con claridad. No pueden, digamos, aunar ideas ni expresar conceptos claramente. No saben nada. El nivel de cultura general es paupérrimo. Y año tras año estamos peor.